Y nos vamos con la tercera parte de este video mis amigos que te puedo decir hoy Ando ya por segunda vez aquí en la Crive, en el río nuevamente Y la intención es que no me quise quedar así con las ganas, hoy viene de mi hermana Y ando también con el Chino Junior también que hoy si se dejó venir Hoy si dice que anda con las filas bien puestas, es ahorita el que anda de camarógrafo Y andamos nuevamente aquí en este bonito río La verdad pues hay un ambiente grande, andan diferentes personas de diferentes partes por cierto Y donde veníamos en la primera poza de la Criveña hay bastantes personas Pero la verdad pues nosotros vamos a continuar más arriba Porque más arriba pues hay otra poza que también está bien bonita para bañar Y nosotros queremos refrescarlo hace un ratito, queremos pasarla original, queremos pasarla de lo mejor Y la intención es de pasarla bien bien en esta bonita tarde Como les estaba diciendo, mis videos siempre van así pues en momentos libres Momentos que si podemos grabar un poco y poder llevar algo totalmente diferente a ustedes Quiero saludar también enormemente pues a nuestros amigos que nos están viendo allá en los Estados Unidos Estoy viendo pues que me están inscribiendo bastantes amigos, bastantes amistades en los Estados Unidos Tanto como en el área metropolitana y de igual forma pues amigos que están pues en diferentes estados de Estados Unidos Quiero saludarlos, gracias por seguir a este servidor Chino TV en esa plataforma de YouTube Esto es pues como un hobby, ¿no entienden? Un pasatiempo de poderles llevar algo diferente a ustedes Y que te puedo decir pues llevarles algo diferente de como la naturaleza les ofrece esto tan bonito Como es estas aguas cristalinas, estas aguas tan pues fresquitas que si te digo merece la pena bañar un rato Y pasarla de lo mejor Así que nosotros vamos a continuar con este video, apenas vamos empezando Quería empezar aquí en estas peñas porque no sé, me gustan bastante estas piedras Así como tipo lajas, me gustan bastante Ahí le está haciendo un enfoque ahí al Chino Junior Que es también el que se encarga de subir videos Se encarga también pues de ir modificando también esto poco a poco Y saludar pues a la familia Membreño allá en los Estados Unidos también Un saludo enorme a todos esos amigos A mis tíos también de igual forma Que poco a poco pues están ahí Me están inscribiendo también que están viendo mis videos Buena onda, mi vida Y ahí estamos con todos Saludos también para Manuel, para mi tío Hermes Para su familia entera ahí pues que están ahí con todos activados Y pues esto se trata, ¿me entienden? De ir siempre, siempre subiendo contenido a esta plataforma Para que ustedes siempre se la pasen original Este es el Chino TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!